Yo no sé por qué extraña razón encontré Carillón de Santiago que está en la merced En tu voz inmutable la voz de mi anda De viajero incurable el que quiere olvidar Milagro peregrino Que un llanto combino Tu canto como yo se cansa de vivir Y rueda sin saber dónde morir Penetraste el secreto de mi corazón Porque oyendo tú son la nombre sin querer Y es así como hoy sabes quién era y qué fue La que busco llorando y que no encontraré Mi vieja confidencia Te dejo cariño Se queda en tu tañín Y al volver a partir Me lleva tu emoción Como un adiós La que busco llorando y que no encontraré La que busco llorando y que no encontraré